Las patologías a las que se enfrentan las mujeres en las diferentes etapas de la vida y cómo prevenirlas han sido el tema central de la charla que el CECOBA ha dado en la sede de la Federación de Personas Sordas de la provincia de Alicante. Una manera de acercar la divulgación sanitaria a un colectivo con dificultades para acceder a este tipo de información. No tenían acceso a las charlas que se daban en los centros de salud y en los hospitales sobre cosas muy sencillas como por ejemplo la toma de la presión arterial, la prevención de enfermedades. Tenían problemas para acceder porque no tenían intérpretes ni lenguaje de signos en esas charlas. Los temas relacionados con la salud femenina siguen siendo tabú para gran parte de la población y las mujeres sordas no son una excepción. Pero ellas además se enfrentan a las dificultades de comunicación con los profesionales sanitarios. Hoy en día por suerte ya pueden ir con un intérprete, la mayoría de ellas, pero tú imagínate que tienen que hablar de sus temas privados y desvestirse muchas veces y hacerse unas pruebas allí delante de una médica, una enfermera, la intérprete. La idea es porque tener un ambiente más íntimo, porque las cosas de las mujeres a veces da reparo hablarlo delante de hombres, entonces pues surgió la idea de hacer específicamente esta clase de mujer y salud. Y entonces ha sido por reforzar conceptos de la clase anterior, de los estilos de vida saludables que ya dimos en la clase anterior y en esta nos hemos centrado más en patologías de la mujer y cómo prevenirlas. Cómo hacer frente al climaterio, la importancia de hacerse autoexploraciones de mama o de practicar ejercicios para fortalecer el suelo pélvico son algunos de los temas que se han tratado en una charla que ha suscitado un gran número de preguntas entre las asistentes.